El encendido navideño que se inaugura este jueves en el Parque de los Aromeros junto a la avenida Carlos V en Carrizal abre un amplio programa de actividades para estas fiestas destinado al ocio familiar y de personas que visitan el municipio en estas fechas además de potenciar el sector comercial y los productos artesanos locales. El programa de Navidad de la Villa de Ingenio arranca con el encendido a las 8 de la tarde que contará con las actuaciones del coro de la Sociedad Musical Villa de Ingenio que debuta en este acto y la actuación del alumnado del lenguaje musical de la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio acompañados del profesorado de la Escuela de Música. Tras las actuaciones la alcaldesa de Ingenio Ana Hernández y niños y niñas del municipio apretarán el interruptor mágico que encenderá la Navidad en el municipio. El espacio del encendido navideño también contará con un fotocall para las personas y familias que deseen sacarse fotos o mandar mensajes navideños a través de las cámaras de este canal. Vamos a ver más luces, vamos.